La Nota del Día Y ya a hacer el quitarrisas, iniciamos en Quintana Roo. Un ataque armado en la zona de bares de Cancún dejó como saldo a dos personas sin vida y ocho más heridas. En Cancún, Quintana Roo, a las 20.56 horas del 6 de mayo, un grupo criminal comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el bar Las Michaladas de La Cabá, en la región 229 de la ciudad. La Fiscalía General de Quintana Roo informó sobre la detención de una persona por su probable participación en los hechos. Extraoficialmente se habló de la detención de tres personas, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación de manera oficial. De acuerdo con los reportes iniciales, se habría tratado de dos ataques armados simultáneos en centros nocturnos de Cancún, hasta donde se movilizaron autoridades de seguridad y de servicios de emergencia para atender la situación. Otro de los bares atacados fue el Déjà Vu, y presuntamente entre las cinco víctimas lesionadas estarían empleados del establecimiento, además de clientes. Según versiones en diversas ocasiones, las Michaladas del Tío Otoño ya habían recibido amenazas por parte del crimen. ¿Cuántos años con esto? Las cosas van a seguir igual, es un auténtico desastre.